Shalom, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Habla Raza Noseferri, reportando como siempre para la Sociedad León de la Tríoda de Judá, de su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. De nuevo, los bienvenimos y gracias por acompañarnos. Ahora, la fecha es viernes, octubre 20, 2017. Son las 12.5 minutos, pm, 12.5 de la tarde. Ahora continuamos esta presentación en la cual vamos a introducir semejanzas arqueológicas o en relación de semejanzas de arquitectura y símbolos o simbología que es comunicada o transmitida, trasladada o podríamos decir traducida de generación a generación, pero más adecuadamente diríamos de, se podría decir cultura a cultura, pero de tiempo en tiempo, mejor. Ahora intentaremos explicar esa expresión de tiempo en tiempo. Entonces, antes de que entremos a eso, vamos a mencionar que el propósito de estas comparaciones de arquitectura y arqueología y todo eso, incluso de idioma, es para establecer que ciertos imperios son el mismo. Ahora, no necesariamente que sean idénticos, pero que existe la realidad de que la gente aprende cosas nuevas. Y hay modificaciones y hay cambios, pero no significa que una gente deja de ser la misma gente. La gente no más cambia en algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, si un ejército invade un territorio y adapta, se acostumbra a cosas que se encuentran en ese territorio, al pasar el tiempo, tal vez nosotros podemos erróneamente suponer que el territorio conquistado nunca fue independiente y solamente fue un producto de los invadores quienes conquistaron ese terreno. Y se puede perder, pues, la realidad de que fue absorbido la manera de vivir de ese territorio conquistado, fue absorbido, absorbado por las fuerzas que pudieron conquistar el terreno. Ahora, lo que sucede es que a veces se puede perder la identidad del terreno conquistado. Igual también aquellos quienes conquistaron al adoptar, pues, nuevas costumbres y tradiciones y incluirlas en su representación, pues, histórica y más importante, activa. Es importante entender que esto tampoco se debe de ver como algo que debemos descreditar porque no todos son perfectos y hay cosas que se pueden adaptar o que se pueden incluir en nuestras vidas, las cuales modifican nuestro ser, pero lo mejoran. Entonces, lo que intentamos decir es de que en Etiopía se encuentran dentro de la arqueología, dentro del arte, dentro de la arquitectura, se encuentran como señales que nos dirigen, nos, ya ves como una leyenda, una leyenda en un mapa, son como las claves para poder descifrar el mapa, pues, en la misma manera, en la arquitectura etiope vemos que la misma construcción y los edificios nos aseñalan a las conexiones, las cuales intentan representar específicamente para hacer la conexión con que hay una unión, una fusión, una mezcla de todo lo que se representa, lo cual nos lleva, si seguimos paso a paso trazando, pues, las señales nos llevan a un origen más antiguo y más antiguo y más antiguo, pero nos demuestra que todo es, todo ha sido fusionado o ha hecho, se ha convertido en una representación y lo cual en torno se ha vuelto la identidad o la cara, la personalidad de, pues, la nación o el imperio que vemos hoy, el absorber, absorbar, pues, diferentes costumbres y cosas de diferentes gentes y todo se ha creado, todo se ha unido para ser representado bajo una bandera, se podría decir. Ahora, una de las cosas con el que es, lo cual es el origen de lo que hoy conocemos como el amarico, después de estudiar un poco acerca del que es, se le dice la lengua libre, la lengua de los libres, el idioma de los libres, entonces, la escena que es, de hecho, el idioma de los, el habla, la lengua de los libres, pero que significa esto, bueno, regresemos a Abraham, Abraham se le pidió que saliera de su país, dejara su parentela, dejara, se fuera, se mudara de casa de su padre y olvidara todo y fuera en pos de una tierra la cual llegó a Dios, iba, pues, nombrarle una desconexión con la presente identidad y un movimiento hacia adelante en búsqueda de algo más, a través de la fe. Entonces, esto es libertad. Israel son, se podría decir, son como pastores los cuales son nomáticos, pero no son nomáticos al extenso salvaje como que, o sea, somos libres para movernos en adelante donde no haya obstrucción a nuestro ser. Somos libres para no permanecer en un mismo lugar si no es necesario. Somos libres para mudarnos a mejores terrenos si lo es posible. Por ejemplo, en el sentido psicológico o espiritual podríamos decir que habitamos en casas temporarias, temporales. Es decir, si en una estancia nos encontramos frustrados, habitamos esa frustración temporalmente y nos mudamos de hogar a un estado más tranquilo porque tenemos la libertad de hacerlo y nada nos encadena a estar atrapados en el enojo, en la envidia, en el coraje, en el rencor. Entonces, estas cosas que no son, no son, no aumentan a libertad. Entonces, regresando al idioma que es lo poco que yo pude entender es de que no tiene que haber empezado en Etiopía porque es libre para mudarse y moverse y es libre para vivir sin importar que haya documentación de la lengua o no porque persiste y continúa y resiste toda obstrucción de camino y anda adelante en movimiento donde quiera que sea que la verdad se encuentre. Entonces, tengan en mente esa libertad. O sea, nuestra nación no ocupa ser de un lugar y si los científicos y los históricos, historianos, ven que no hay evidencia de nuestra estancia en un cierto lugar, en un cierto periodo, no significa que no existimos y que no estuvimos allí. Lo que pasa es que nosotros andamos donde debemos estar y no hay nada que nos detenga porque somos libres para seguir e ir en pos del camino que se nos enseña y ejercemos la libertad de vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová Dios quien nos mueve a su voluntad, o sea, como Él desea hacerlo. Bueno, entonces, tomen todo esto en cuenta y hay que no limitar. Por ejemplo, una de las razones que podemos decir esto es porque la discusión o el debate de que si el imperio de Shiva estaba en Saudi Arabia, en Sur Arabia o en el cuerno de África conocido como Etiopía, pues, ¿qué importa si empezó en un lado o en el otro? Ahora, hemos demostrado nuestra posición de acuerdo a este tema, pero supongamos que no tenemos respuesta clara y muchos opinarían que esta es la situación, pues, ¿qué importa? Lo que importa es ver activamente dónde se presenta toda la evidencia para sostener la última representación de lo que si ya no existe en algún lugar y se mudó al otro, entonces, donde permanece es donde vive. Y, pues, si en Saudi Arabia empezó el imperio de Shiva, no importa porque Saudi Arabia es de Islam, son musulmanes, y no permanece la grande, pues, no ha permanecido la glorificación de las cosas a las cuales algunos quieren atribuir ese terreno. Por ejemplo, cuando su majestad imperial, Jalí Selassie I, nos dice que sigamos los diez mandamientos, que al cabo es lo que él sigue y obedece y acepta, Entonces, él creyera que no solamente somos históricamente cristianos, sino activamente cristianos. Entonces, si hay evidencia de que en algún tiempo hubo cristianos en algún lugar y queremos decir que ahí es el origen, por cualquier razón, la verdad no hace diferencia porque los mismos cristianos que estuvieron allí son los cristianos que se mudaron al lugar en donde hoy representan. Y no importa si son la misma gente o no, porque lo que pasa es que hay transferencia de potencia, de fuerza y poder, transferencia de espíritu y movimiento en libertad. Así es de que no debemos dejar que todas estas cosas nos perjudiquen en nuestra búsqueda a lo que es actual y no lo que es histórico necesariamente. Entonces, empecemos con una imagen de lo que viene siendo la lengua, las letras del Amárico, que son parecidas a las del que es, veamosla en documento antiguo y presten atención. Entonces, regresemos aquí a buscar, quizás utilicemos este, este formato, vean las letras, examinenlas, veamos aquí otro ejemplo, tal vez este, ahora, después de una corta examinación, veamos las letras de la cultura Saba, Saba-yan, Sabian, Sabian. Ahora, la razón que escogimos Sabian es porque si ponemos Shiva no sale nada, o sea, hay muy pocas cosas que no nos dirigen a un cierto lugar físico. Si ponemos Saba, Seba, Shiva, no nos llevan a nada, pero en Sabaean sí hay suficiente récord y suficiente evidencia arqueológica que nos trae al frente documentación, evidencia física, nos demuestra, nos enseña que, o sea, hay suficiente para establecer que había, pues, algo, y esto en Yemen, lo que es conocido como Saudi Arabia. Ahora busquemos las letras que se utilizaban en ese idioma y vean que son muy parecidas, casi idénticas al Amarico. Ahora, esta imagen en sí nos dice mucho porque estas imágenes, esta imagen contiene, pues, evidencia que se encuentra en Etiopía y es lo que intentamos decir es de que si hubo una modificación de un, no importa, hubo un cambio y si empezó en un lado empezó en el otro, Etiopía permanece, pues, ¿cómo se dice? permanece los actuales representantes de esta antigua civilización. Aquí podemos ver esto también se encuentra en Etiopía, vean las letras que tan aproximadas son en su semejanza al Etiope, veamos aquí este documento arqueológico que es muy antiguo, se ve y vean las letras, vean la semejanza, entonces, y aparte se sabe, pues, la evidencia, esto nomás es como para repasar evidencia física, pero si estudian y leen lo que, pues, los antiguos profesores y todo eso ya han, ya han, pues, han comunicado, es la misma historia, en este caso solamente les presentamos, pues, la evidencia física, entonces, a ver, creo que hemos enseñado, pues, bastantes imágenes, hay nomás para que se den una idea de la aproximación y ahora veamos la arquitectura, vean esto, pausen el video si es necesario, vean el diseño, este, o sea, no solamente las letras, pero los diseños, de hecho, estos símbolos, símbolos, se encontraban en, en, como se dice, en monedas del imperio de Aksum, que es el imperio, un imperio etiope, ahora, vamos aquí, vean los diseños, vean, o sea, nomás, vean las letras, que tan, como aquí parece la we, W, parece C, S, y parece la Q, E, acá parece que hay ne, A, y me, ahora no digo que esas sean las letras, pero, muy parecido, vean las imágenes, vean las imágenes, vean las imágenes, vean estas cadas, C, Y, W, A, C, Y, W, A, si yo leyera esto, como letras en amáricos, leyera C, Y, W, A, C, Y, W, A, Ahora no, no digo que eso es lo que dice, pero, pero, o sea, hay una aproximación muy grande en todo esto, bueno, veamos aquí, regresamos, esta es arquitectura, vean las ventanas, las formas, los edificios, los pilares, vean aquí, miren, miren estos altares, y miren los diseños dentro de ellos, ahora, y es un rápido repaso, tomen en cuenta, vean este altar, bueno, creo que hay una mejor imagen aquí, ahora, por causa que tenemos que, salir, a ver, vamos a apresurarnos, con eso, y ahora, vamos a tener que hacer esta presentación corta, pero, ahora vean, en el lado etíope, los pilares, las ventanas, ahora busco, vean los diseños, la misma representación, y aunque esto no parece ser lo mismo, es, o sea, bueno, ahorita no tenemos tiempo para ir en detalle, pero, hay muchas, o sea, las cosas se venden en el sentido micro, y luego en el sentido macro, y vienen siendo lo mismo, pero, pero, se ocupa de dar una explicación para, para enseñar como los diseños son iguales, pero, unos son más pequeños, y unos son más grandes, en proporción, a lo que representan, pero en este caso, yo diría que, lo más, obvio, a ver, lo más obvio sería, pues, estos, obeliscos, obeliscos, pero ahora sí que, como si se tengo que salir, si es de que, en el futuro, pues, regresamos al tema, para, intentar preparar, presentación un poco más, fácil de, de entender, entonces, pero, pero lo pueden ver, pues, investiganlo por sí mismo, tenemos que salir, gracias, Shalom. y,